Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rugal... ...nacen proyectos como Las Mujeres del Jamón... ...una iniciativa del Consejo Regulador... ...de la denominación de origen Los Pedroches... ...para poner en valor el trabajo que realizan... ...las mujeres vinculadas al sector. Lo tenía claro, quería bueno, ayudar a mis padres... ...y bueno, por luchar también por lo que toda la vida... ...ellos habían estado trabajando. Yo empecé mi andadura por el ibérico con 13 añitos... ...me metí con mi padre en el negocio que él tenía... ...que era la ganadería, y aprendí junto a él. Son María José y Juan y Torralbo Cepas... ...dos hermanas de Villanueva de Córdoba... ...que son un ejemplo de relevo generacional en el campo. De todo, si tengo que estar en la oficina haciendo facturas... ...o llevando el tema de trazabilidad y demás... ...o si tengo que estar haciendo embutidos... ...cuando estamos haciendo matanzas pues con la carne, todo. Los animales hay que echarles muchas horas... ...no es llegar, echarles de comer e irte... ...no, cuidarlos y dedicarles mucho tiempo. Es una vocación, porque ni que más se diga... ...tanto mi hermana y como yo nos hemos criado en el campo... ...entonces pues claro, ya llevábamos un camino aprendido. Las dos se han hecho cargo del negocio... ...y de la explotación ganadera de su familia... ...que desde hace cuatro generaciones... ...cria cerdos ibéricos en el corazón del Valle de los Pedroches. Pues yo el futuro, a pesar de que las cosas no están fáciles... ...no lo veo malo, lo veo bien porque tenemos muchas ganas... ...de trabajar y vamos bien, tampoco nos podemos quejar... ...porque además estamos en un territorio único... ...en una de esas únicas que eso solo lo tenemos aquí... ...el Valle de los Pedroches no está aquí... ...no está en ningún otro sitio. Son hermanas, pero muy diferentes... ...sin embargo sería imposible entender a una sin la otra. María José es la pequeña, se encarga del negocio y del secadero. Pues todavía no hemos cambiado mucho porque estamos empezando... ...pero se puede ir avanzando e innovando a la vez... ...son dos cosas que no están reñidas. Juani es la mayor. Yo creo que no me imagino haciendo otra cosa... ...que no sea la ganadería del ibérico... ...y lo que conlleva luego a después. Y se encarga de la explotación. Cuando entramos en campaña, en sacrificio... ...a mí es un mundo que me vuelve loca. ¿Por qué? Porque meterte en un matadero... ...a las siete de la mañana... ...con todos los hombres y operarios trabajando... ...cada uno con su función... ...cada uno con su cometido... ...en una cadena donde tú tienes que estar pendiente... ...de que todos tus productos... ...lomos, presas, secretos, plumas... ...te los saquen en las condiciones óptimas... ...para luego su venta. Las dos estaban predestinadas para este oficio... ...que han vivido y aprendido de cerca... ...de su padre y de su madre. Yo recuerdo a mi madre que había noches... ...en tiempo de paridera de las cochinas... ...en tiempo de que las cochinas... ...empezaban a parir... ...que ya llegaban a lo mejor las doce de la noche... ...se iba a las zahurdas... ...y allí pasaba la noche entera... ...cuando paría la primera, paría una cochina... ...pues le iba quitando, sobre todo en tiempo de invierno... ...le quitaba los lechones... ...se los metía en un tipo de barreño... ...arropadito con pajas... ...y cuando ya se secaban... ...y veían que estaban un poquillo espabilados... ...entonces se los soltaba otra vez a la madre... ...esos son noches de desvelo... ...noches de trabajo, días de mucho trabajo, sí. De ellos han recibido la tradición... ...y ellas le van a aportar innovación... ...y futuro a este negocio... ...cuyo único secreto es el de mucho trabajo... ...un trabajo artesano, honesto... ...y respetuoso con el producto. Ahora toca pensar en el futuro... ...en lo que las mujeres le aportan al medio rural. Las mujeres le damos al medio rural mucha vida... ...más de lo que la gente se pueda imaginar. La empresa se llama Majada Pedroche... ...las fincas están en la carretera de Ovejo... ...y en Santa Eufemia... ...crían cochinos, vacas, ovejas... ...sus padres elaboraron los jamones... ...que ahora se están secando... ...en el secadero de Majada Pedroche... ...seis años tienen que pasar... ...dos de crianza del cerdo... ...y cuatro de secadero... ...para que los jamones salgan de venta al mercado. Hasta que un jamón se vende el cerdo... ...ahí han pasado un proceso de seis años aproximadamente... ...dos dedicados a la cría del cerdo... ...y cuatro a la curación del jamón... ...entonces es mucho trabajo, mucho esfuerzo... ...mucha dedicación... ...que no se llega a valorar lo que debiera. Cuando tú te sientas delante de un plato de jamón... ...¿qué estás viendo? Pues estoy viendo un producto muy bueno... ...mucho trabajo detrás... ...y mucho sacrificio y mucho mimo. Y es curioso porque mientras otros jóvenes se van del campo... ...ellas se quedan. Y también yo creo que la gente, bueno... ...ve en otras profesiones a lo mejor... ...una comodidad, el campo es muy sacrificado... ...el campo no tiene lunes, no tiene sábado, no tiene domingo... ...es de domingo a domingo... ...cualquiera no se mete a trabajar en el campo. Así es que no es de extrañar que sus padres estén muy orgullosos... ...del trabajo que están haciendo estas dos mujeres, dos hermanas. Muy orgullosos, sí. Sí, porque estamos también luchando por lo que ellos han luchado... ...toda la vida... ...por su esfuerzo, su sacrificio, su dedicación... ...que haremos seguir su ejemplo, digamos, entonces sí. Que también están transmitiendo ese amor por la tierra... ...a las nuevas generaciones. Ven a verla y compartir su experiencia... ...este 12 de septiembre a las 7 de la tarde... ...al Palacio de Congresos de Córdoba... ...en la segunda edición de Las Mujeres del Jamón. Un encuentro para poner en valor... ...el trabajo de las mujeres vinculadas al sector... ...y la protección de los espacios rurales. Una iniciativa del Consejo Regulador... ...de la Denominación de Origen Protegida a los Pedroches... ...y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía... ...Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entrada libre hasta completar aforo. Unión Europea, Junta de Andalucía... Unión Europea, Junta de Andalucía, Pesca y Alimentación. Unión Europea, Junta de Andalucía... ...y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.